Hola, yo soy Luna Poubian, directora de Casa Luna, y esta noche estamos celebrando 5 soles, el quinto aniversario de tu hogar de danza. En esta ocasión vamos a presentar algo muy diferente, una puesta en escena que lleva una historia, una temática, toda una travesía, 5 soles de la travesía, que se va a contar mediante la danza, tanto danza oriental como fusiones. Para esta puesta en escena ha sido un trabajo colaborativo muy extenso y de mucho tiempo, desde guionista, iluminación, escenografía, los profes, coreógrafos, invitados especiales. Este tipo de producciones no las puede hacer alguien solo, por lo que en esta ocasión es un equipo muy grande que me acompaña. Hola, soy Jessica Hoyos y yo estoy como guionista y técnico de luces en esta producción de 5 soles, La travesía. La verdad para hacer este guion fue todo un reto, porque Luna me dio la idea que tenía y entre las dos estuvimos trabajando propuestas para poderlo llevar a escena. Entonces estuvimos dando varios bocetos hasta que llegamos a esto que van a ver el día de hoy. Espero que les guste muchísimo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Eduardo Armendariz y soy profesor de su hogar de danza, Casa Luna. Y el estar aquí en este momento, estar coreografiando, pero también al mismo tiempo ser parte de lo que es el show, pues la verdad es que me llena mucho porque es una experiencia completamente diferente a lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Y pues nada, lo estoy disfrutando mucho. Hola, mi nombre es Carolina Rodríguez y yo interpreto al personaje de La Luna. La Luna es la heroína que ayuda a la princesa Daén a cruzar por todos los mundos. Estoy muy feliz por el aniversario de 5 soles porque me ha tocado estar en todos desde que inició este proyecto como alumna y ahora como maestra y estar también con mis compañeros del colectivo y compartiendo todos juntos como una compañía. Hola, yo soy Omar Negrete. Soy maestro y codirector de Casa Luna. Mi personaje es totalmente fuerte ya que es el malo de la historia. Este evento se realizó con mucho tiempo de anticipación. Es totalmente diferente a otro show que hemos presentado. Espero y lo disfruten. Hola, yo soy Ivonne Chaides. Soy la diosa del fuego en esta obra llamada 5 soles, la travesía. Mi personaje pues va a enfrentar un poquito a la diosa Daén. Le va a poner ahí unas cuantas trabas para que no pueda lograr su cometido de juntarse con el príncipe Rajín. Tengo aproximadamente dos años formando parte de Casa Luna, su hogar de danza. He podido observar este desarrollo que han tenido, lo cual pues es ¡guau! Muy sorprendente. Se hacen cosas muy padres, se hacen cosas muy bonitas. Estoy muy feliz, estoy muy orgullosa de formar parte de esta familia, de este hogar de danza. Hola, soy Gabriela Iturriaga. Soy parte del colectivo Lunar y en esta obra de 5 soles represento a la diosa de la tierra. Esta obra en especial creo que ha costado mucho esfuerzo porque ha sido diferente. Es trabajar toda la escuela en conjunto. Es mucha coordinación, mucho trabajo. Me ha gustado trabajar así porque he conocido más a mis compañeras de Casa Luna. Muchas felicidades a Casa Luna por sus 5 años. Yo he tenido la fortuna de estar en todos los aniversarios. Pues que sigan más. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Arias. Soy parte de la compañía Yamina Brada de la Escuela Belli-Yin-Ballelangre. Y fuimos invitadas como grupo. Bueno, pues nosotros fuimos invitados como Aves Fénix en nuestro personaje. Participamos junto con los dragones y la diosa del fuego. Es un número que creo que es bastante fuerte ya que el fuego simboliza mucha fortaleza. Yo creo que lo van a disfrutar mucho. Agradecer nuevamente por la invitación a Ornella y a toda la escuela en general. Hola, yo soy Ana Gamila. Soy parte del colectivo lunar de Casa Luna. En esta ocasión me toca representar a la diosa del aire. Para mí es muy importante esta puesta en escena. Pues es la primera vez que Casa Luna hace un proyecto como este. Y queremos que ustedes como público sean parte de esta gran magia. Muchas gracias a ti, espectador. Muchas gracias, público. Muchas gracias, papás. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.